No os voy a quitar mucho tiempo Vamos a hablar De los lamentables Cánticos a Gaby En Una celebración con España ¿Qué os pasa por la cabeza, tíos? ¿No veis la camiseta que lleva puesta? ¿Qué coño hacéis? Vamos a hablar de esto Vamos a escuchar en audio Y también declaraciones Que me han gustado de José Lu Empezamos Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en NJKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo La verdad que, bueno No tenía previsto hacer otro vídeo, sinceramente Porque estoy ahí con dolor de tripa, aunque ya se me está pasando Pero digo, bueno, ya subió tres Toca descansar, pero no No me puedo callar con estas cosas No me puedo callar con estas cosas Estoy hasta los cojones Escuchadme bien, madridistas y culés Estoy hasta los cojones que queráis dividir a la selección española Estoy hasta los huevos Estoy hasta los cojones Cuando estaba Luis Enrique Que si la selección La selección era de Luis Enrique Eh, del Barça Era la selección del Barça Porque no había madridistas Ahora es al revés Luis de la Fuente Pues ahora es Eh, anticulé La selección Eh Ahora es más madridista Esto lo recibo yo Lo recibo yo también en comentarios, eh Esta selección no me gusta Esta selección madridista Pero vamos a ver Vamos a ver Yo este problema De división En una selección de fútbol No lo he visto en ninguna parte, eh Yo no lo he visto en ninguna parte Es decir Por ejemplo En Argentina Hay mucha rivalidad, ¿no? Supongo que entre River-Boca No sé cómo funciona mucho en otros países Pero no veo esa división Cuando juego una selección de fútbol ¿No? No, ese es de este equipo Y esos de otro Por lo tanto Aquí ya Y empiezan a rajar Pues bien Vamos a escuchar Eh Esos cánticos Que le han Cantado a Gaby Mientras Eh Cogía el micrófono ¿Vale? Que cada uno de la selección española Pues cogía el micrófono Decía cuatro cosas Pues al turno de Gaby Le han dicho esto Venga Gaby Bueno Lo primero de todo Buenas tardes a todos Eh Bueno Me va a ser corto Eh Quería agradecer a A todos A todas las A todas las A todas las Buenas tardes a todos Eh Me va a ser corto Quería agradecer A todos los españoles Y a toda la afición Que nos han apoyado Estos dos partidos Sin ello No hubiera sido posible Y estaremos Eternamente agradecidos Viva España Pues se ve que ha habido Pues una minoría Aunque se escuchaba bastante De que tampoco eran Eh Bueno Que tampoco era Todo el mundo de allí Pero había pues un grupito Que ha empezado a cantar Puto Barça Una celebración de España ¿Vale? España ganó a la Nations League Y esto me parece que Esto era en Madrid ¿No? Sí Era en Madrid En el acto este De la RFF Y bueno Pues le ha encantado Puto Barça En una celebración Que todos tendríamos Que estar a una Todos tendríamos Que estar a una ¿No? Y me parece lamentable Porque Bueno Eh Si Gabi Pues estuviese con la camista Del Barça Estuviera dando un discurso Pues ahí en Madrid Pues bueno Hay rivalidad ¿No? Hay postal ¿No? Pero cuando porta esta camiseta Viva Gabi Cuando Gabi porta esta camiseta Viva Gabi Cuando Pedri la porte Viva Pedri Cuando por ejemplo Y evidentemente jugadores Del Real Madrid la porten Viva esos jugadores Del Real Madrid Viva Nacho Viva todos Viva hasta Morata Chicos ¿Me entendéis? Aquí En España Tenemos que ir Todas a una Con la selección española ¿Vale? No me radicalicéis Y dividáis A la selección española De fútbol Porque ya antes Se hizo También incluso Con Luis Enrique ¿No? Pero esto ya sabéis Que es culpa De los De esos medios Que no quiero nombrar aquí Donde hay esa división No, yo no me siento Identificado No sé qué Bueno, si no te sientes Identificado pues No veas fútbol Chico Pero en una celebración Donde estamos ahí Pues celebrando un título Después de tanto tiempo Esto me parece Vergonzoso Me parece lamentable Me parece lamentable Tíos Claro, la situación es que A Jordi Alba No le han cantado nada No le han cantado nada Pero se ve que Pues bueno Pues en Madrid Sí que es cierto que Pues Gabi Pues no cae bien Al igual que Pues en Barcelona Vinicius No cae bien ¿No? Entonces Esos cánticos No se pueden aceptar Chicos O sea, no se pueden aceptar ¿Vale? Cuando estamos aquí Representando A un país No podemos Cantarle estas cosas Ni a madridistas Ni a culés ¿No? Cuando portan La roja ¿Entendéis chicos? En fin Yo ya estoy hasta los cojones De esto Parece que siempre hay libertad Para decir lo que se dé la gana Y al final Todo el mundo se le impune Estoy hasta los huevos Ya de esto Y espero que se Que se solucione pronto Y que al menos La gente Cada vez Recapacite un poco más ¿No? Viva España Ha terminado Gabi En su discurso Viva España Tíos ¿Me entendéis? No ha hablado del Barça En ningún momento ¿Vale? En fin Ahora Eso sí José Lu Ha dado unas declaraciones De su próximo equipo Que es el Real Madrid Y ahí pues Ha salido Ovacionado muchísimo ¿No? Que honestamente También me gusta ¿No? Que haya dicho esto José Lupo Del Real Madrid ¿No? He firmado El mejor equipo Del mundo Y se lo tengo Un palabra De agradecimiento Así que ¡A la Madrid! Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta que diga esto Pero es que realmente No toca O sea No toca hablar Del Real Madrid Del Barça En una celebración De España Realmente no toca Que a mí me gusta Es decir Me ha gustado Las declaraciones De José Lu Pero Pero es que No es un momento Para esto Realmente no es un momento Para esto ¿No? En fin chicos Yo creo que tenemos Que madurar ya un poco A ver si en la próxima Eurocopa Hacemos un poco De piña ¿No? Desde aquí Que es un canal Que no es de los más grandes Evidentemente Pero yo soy un perro viejo En esto de las redes De YouTube Llevo ya 7 años Aquí ¿No? Pero a ver si Entre todos los que veáis Este vídeo Podemos hacer un poco De unión ¿No? Salga quien salga Da igual Si hay 5 madridistas En el once Si hay 5 del Barça En el once Pero a ver si en la euro Chicos Podemos ir todos a una Porque si al final Desde un principio Apoyamos a la selección Pues incluso Podría irnos Bastante mejor Podrían tener más confianza A los jugadores Etcétera Luego ya Ojo Que se podrá ser crítico Si al final Pues no hacemos un buen juego Si hay un jugador Que no da al 100% Y se toca los huevos Todo esto Al final La autocrítica Siempre es buena Para meterles un toque De atención ¿No? Pero Desde un primer momento Es cierto que hay que empezar A animar ya un poquito más A la selección en conjunto ¿No? Porque aquí La selección Representa Pues a todos los equipos Evidentemente De España Y a el país entero De hecho Sin mal lo voy No sé si eran Semifinales En la falla del foro O era incluso En esos partidos preparatorios El club que más tenía Seleccionados por España De Luis de la Fuente Era de la Real Sociedad ¿No? Así que Hay mucha hora de Hay mucha división Entre Real Madrid Barça y tal Pero al final Yo creo que La generación de España Es la que hay ¿No? Es la que hay Mucha gente critica No es que Nacho tal Pues Nacho se marcó un partidazo No es que Gaby Bueno Gaby Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Jugadores del Barça Estuvieron muy bien Jugadores del Real Madrid Estuvieron muy bien Pero es que al final No tenemos que pensar En los clubes aquí Hay que pensar con esto ¿Vale? Con esto Señoras y señores El efecto espejo Con esto chicos ¿Vale? A ver si ya Maduramos un poquito En este aspecto ¿Vale? Luego ya cuando juguemos Entre clubes Ya podremos picarnos Un poquito más Pero ahora es que No toca chicos No toca A ver quién ve este vídeo Y se aplica un poco al cuento Nos vemos Chao